Tenemos también los contactos con el gobierno de Estados Unidos a los fines de facilitar a algunos equipos helicópteros que están en Puerto Rico. En el día de mañana tenemos una visita al lugar del siniestro. Estamos utilizando dos helicópteros con los Bambi Hooker, que es el aditamento que se le pone con los recipientes para rociar el agua sobre el área incendiada. ¿Tienen algún parte donde no van a conseguir el agua? Sí, vamos a subir a la presa de Pinalito. 16 hombres del ejército que estamos trabajando allá, tanto del 6º Batallón de Constanza como de la Unidad Militar de Emergencia, es una unidad que tenemos especializada para desartes naturales, la enviamos desde la semana pasada y en la tarde de ayer enviamos 75 hombres más para poder ir relevando el personal que está allá trabajando.